A mi que no se despegue, a mi que no lo me chulo ver De que quiero ser que mi hijo resposa se la tenere Con ese hijo voy a caballo, con ese riesgo con el rey Y mi que mi hijo no hay nada, con esta cuerposa de la vida Que por ella soy de síndrome, a mi que no se despegue A mi que no se despegue, a mi que no hay nada, que no lo me chulo ver ¡Suscríbete al canal!